...por acompañarnos en esta convocatoria, el 5 de la vez estarán con la recepción de ustedes, los diputados del Grupo Parlamentario de Don Río, de Sonora, así como el Coordinador de la Comisión de Ambiente, Arturo Álvarez, y diversos alcaldes de siete municipios de Sonora que quieren presentar a ustedes, extenderse sobre una proposición con punto de acuerdo que presentó hace unos minutos en tribuna la diputada Susana Corella. Los diputados presentes son el diputado Próspero Ibarra, que es el coordinador de la fracción parlamentaria, y el diputado Héctor Cristópolos. Tiene la palabra la diputada Corella, y enseguida presentaremos a ustedes, a los señores presidentes municipales. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas ustedes. De verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo quiero compartirles que el día de hoy tuvimos la oportunidad de subir a tribuna para presentar un punto de acuerdo sobre el asunto conocidísimo del derrame tóxico del Grupo México en la mina, de la mina cananea. Ya son bastante tiempo que esta mina quedó con el gobierno del Estado y el gobierno federal de cumplir con un fideicomiso de dos mil millones de pesos, el cual no ha sido cumplido en su totalidad. Ellos, ante los medios de comunicación del Estado de Sonora, quedaron, y la gobernadora del Estado, quedaron de construir 23 plantas potabilizadoras y una clínica para la salud de los afectados, que son muchos en siete municipios del Estado de Sonora. El motivo de que los presidentes municipales se encuentren aquí en el poder legislativo es en virtud de que ya no pueden esperar más. Yo acabo de acompañar a la gobernadora del Estado a una gira por estos municipios del Río Sonora y es increíble cómo la gente le exige a la gobernadora Claudia Pavlovich que por favor ayude en este tema. Yo quiero agradecer a mi coordinador de la fracción parlamentaria del Estado de Sonora, Próspero Ibarra, por acompañarnos, a mi compañero Ulises Cristópolos, a mis seis presidentes municipales del Río Sonora. El de Hermosillo no pudo acudir por cuestiones personales, pero ya es hora de que Grupo México cumpla. Estamos juntos porque estamos solicitando, junto con la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que aquí está mi presidente Arturo, en donde vamos a exigir que Grupo México, Semarnap y la Procuraduría Federal del Medio Ambiente exija a Grupo México resarcir los daños del Río Sonora. Yo quisiera pasarle el uso de la voz a mi presidente, a la Comisión de Medio Ambiente, agradecerte la adhesión de todos los integrantes de todas las fracciones parlamentarias de un asunto que es sumamente importante, no sólo para el Estado de Sonora, sino para todo México. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Gracias, diputada. Simplemente felicitar la iniciativa que acabas de exponer. Ciertamente es un tema aún pendiente a nivel nacional. Hace exactamente 20 días que el Partido Verde tuvimos la plenaria en la que asistió el licenciado Guillermo Aro, Procurador Federal de Protección al Ambiente. Le hacía justamente la pregunta, el cuestionamiento sobre el tema. ¿Cuál es? ¿Dónde están las muestras del cumplimiento en este asunto? No sabemos, no se ha demostrado que las medidas compensatorias ni las sanciones hayan sido cumplidas y que por supuesto el fideicomiso al que hace mención la diputada Corela haya sido garantizado y que las obras que se convinieron, que se comprometieron a realizar hayan sido cumplidas. Ciertamente esto es un muy mal precedente, varios años han pasado ya desde este lamentable acontecimiento y no tenemos una autoridad que tenga la capacidad suficiente para garantizar el cumplimiento a quien en este caso llevó a cabo, tuvo el incidente y por supuesto con las repercusiones que todos conocemos y con la contaminación que aún no se ha podido remediar. Este es el tema, la Comisión por supuesto de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la Cámara es un tema en el que hemos discutido que con toda seguridad vamos a seguirlo apoyando y que sin importar el color y los partidos políticos es un tema en el que nos tenemos que enfocar todos para lograr la remediación de este daño ambiental que se ha ocasionado en Sonora pero que por supuesto repercute en gran parte del territorio nacional. Muchas gracias.